Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, para los que no saben, mi nombre es Ismari Marquez y hoy les traigo un juego llamado Escaleras y Serpientes Bueno, es un famoso juego de mesa que en realidad yo jugaba demasiado cuando estaba chica me gustaba mucho jugarlo, era muy chulo y bueno, para los que no sepan de qué se trata el juego vamos a jugarlo para que vean aquí están las instrucciones, como pueden ver se pueden conectar con Facebook o con Twitter para jugar con sus amigos aquí como pueden ver, este es el tablero si caes en una escalera, subes y si caes en la cabeza, la serpiente baja yo estoy el verde y la computadora es el rojo vamos a comenzar si te cae uno o seis, vuelves a repetir el turno me cayó seis repito otra vez tres ahora viene la computadora cuatro y un bollo de nuevo uno, 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 dos en realidad para ganar este juego es un poquito complicado o caes en la serpiente porque cuando caes en la serpiente bajas, por ejemplo, si caes en la cabeza de esta serpiente bajas hasta acá de nuevo y eso está da rato regresándote del juego tres vamos a ver cuánto tiempo duró para ganar o para o para no ganar la cola nunca te va a hacer nada obviamente subo yes vieron super me vuelvo a dar me dice que le vuelvo a dar no sé por qué se me cayó cinco seguramente porque cae en una escalera seis me vuelvo a dar subí muy bien ahora viene la computadora bueno ahí dice que por cinco vuelves a repetir el turno bueno me parece que o sea que con uno cinco seis repite el turno vengo yo me falta un poquito para lograrlo con tal que no caiga en la cabeza no me vuelvo a repetir bajó ajá 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 quiero que es un poquito complicado para poder llegar rápido a la meta ajá 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 Bueno, ahí como pueden ver ya tengo la facilidad de llegar porque no hay ninguna serpiente por acá arriba Y por lo que veo creo que voy a ganar Vamos a ver, me caigan unos repetidos Ok, pues uno, cinco, ahora Vamos a ver Tengo que esperar hasta que me caiga el cuatro, si no, no puedo lograrlo O un número más bajo, ahora tengo que esperar hasta que me caiga el cuatro, si no, no puedo avanzar Uno, 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 uno Y bueno chicos, como pueden ver ahí gané, voy a colocar mi nombre Mari, obviamente, para los que no saben Y el país donde, el país donde son ustedes Yo soy de Venezuela Y ahí es el puntaje que les dieron Y aquí pueden obviamente jugar de nuevo si quieren, si lo desean Y recuerden como ya los he dicho, visitan la página de fandejuegos.com y también la de juegos.net También visitan la página de Facebook que está súper chula, con mucha información y muchos juegos cada día Hasta luego amigos, que estén bien Hasta luego amigos, que estén bien Hasta luego amigos, que estén bien Hasta luego amigos, que estén bien